El primer lugar es porque realmente hace falta una mujer para poner orden, hace falta el orden, hace falta una reparación. Venimos a comprometernos a poder concluir y aparte a acompañar y ayudar. Nosotros tenemos una tarea fuertísima de trabajo y bueno, por el hecho de ser mujer siempre el machismo de Chubut te pisa en la cabeza. Esta vez me parece que la gente diga que no, realmente la ciudadanía, ¿por qué no? ¿Por qué no poder ser una mujer? Siempre es determinados nombres o determinadas personas y a veces ya está la muestra, ya mostraron qué es lo que hicieron y qué es lo que no pudieron hacer y qué es lo que vienen a reconvertir hoy, que es algo que dejaron en rojo o que no lo pudieron determinar. Hay mucho para poder complacer, para hablar en familia, trabajar en la parte social, que es lo que está muy abandonado, está abandonada la parte social. Hay que volver a creer en el primer amor, que es la familia, los hijos, pararse de nuevo en esta provincia que tanto nos necesita y bueno, y ¿por qué no? en nuestra ciudad, en la municipalidad más importante de la Patagonia. Claro, recordemos y le contemos a la gente que Ana ya nos... Y mostrarse mucho mejor por los recursos que tienen. Exacto. Le contamos a la gente que nos escucha, Ana, que bueno, usted, y estamos hablando puntualmente de una candidatura, a ocupar la intendencia de Comodoro Rivadavia. Eso para que quede claro. Y esa es la visión que tiene usted de la ciudad, cómo está Comodoro en general y también de la conducción política. Me parece un poco fuerte lo que dice, ¿no? Digamos, respecto a los hombres que tienen la posibilidad hoy de conducir. Bueno, es la visión que tengo y siempre trataron de no escucharte, dejarte a un costado, o sea, escuchar otras voces, las mismas. Bueno, hay gente que a veces tiene que dar un paso al costado o no, o acompañarnos y dejar que otros surjan, otras ideas, otros pensamientos, ganas de trabajar, ganas de estar, querer lo que hacemos. Nosotros somos una familia que nos comprometemos a poder trabajar. Familia dentro del lapso familiar, ¿no? De estar todos juntos.